¿Quieres recibir a los jugadores de Atlas FC a pie de cancha del Jalisco, visitar la Academia Aga, un kit de souvenirs exclusivos y más? Adquiere tu pase rojinegro y disfruta los beneficios de ser abonado. Aprovecha la promoción del buen fin, adquiere tres pases rojinegros tras un año de 2024 y llévate uno gratis. Compra y visita términos y condiciones en somosrojinegros.com